Escuchar y respirar, gracias por tomar este momento, para respirar y escuchar lo que pueda cambiar tu vida para siempre. Mi nombre es Ragnas Inikas, soy la fundadora de Star Forever TV, Cómo Dominar la Técada Pláticas, Conferencia Mundial de Mujer y Premios, la creadora de Coraldez, coach de los creadores de cambio y gracias por estar con nosotros. Hoy tengo el honor de hablar con Karola Sid Vargas y vamos a hablar sobre el turismo de salud. Karola es especialista en turismo médico. Karola, ¿nos puedes decir quién eres? ¿Por qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde naciste? ¿Dónde viviste? Y todo de historia. Claro que sí, Ragnas, muchas gracias por brindarme este espacio. Estoy muy contenta y es un honor para mí poder compartir este tema que tanto me apasiona contigo y con todos los que están conectados. Yo soy originaria de Ensenada, muy cerca de aquí, en el norte del país, muy cerca de la frontera con Tijuana y Estados Unidos. Ahí crecí, ahí nací y ahí estuve hasta hace alrededor de 15 años. Me desenvolve básicamente en lo que es servicios de salud. Antes de vivir aquí en Los Cabos, donde ya tengo casi 10 años, estuve radicando en la ciudad de Chihuahua, también en el norte de México, laborando para un grupo de hospitales muy importante. Y por situaciones de la vida fue que llegamos aquí y fue que cuando llegué me di cuenta de todo el potencial que tenía este destino y lo bien que se vive y quedé prácticamente enamorada de Los Cabos. ¿Cómo empezaste tu carrera como empresaria? Hace aproximadamente unos 7, 8 años decidí emprender y formar mi propia empresa y reunir a un grupo de profesionales de la salud y justamente empezamos con lo del turismo médico. Fue una experiencia muy interesante cuando empiezas a picar piedra, ¿verdad? No es fácil, pero también te da muchas satisfacciones porque a lo largo de estos años y con todos los retos que ello implica, me he rodeado de gente, la verdad, muy valiosa. Me ha permitido conocer muchos lugares aquí también, dentro de la República, conocer grupos hospitalarios, conocer profesionales de la salud y sobre todo ir creando esta red de negocios, ¿no? Que te permite ir abriendo puertas, ir creando nuevas actividades y así fue como inicié con lo del turismo médico, después me involucré en el servicio de la ambulancia aérea y posteriormente con lo de la revista de salud. ¿Y cómo ves? ¿Cuáles son tus fortalezas como líder de la comunidad aquí en Los Cabos? Y es seguro por la vista de cualquier persona, si me voy a preguntar, turismo médico, turismo de todo que depende de salud, eres una persona que tu nombre siempre va a salir. Entonces, ¿cómo ves cuáles son tus fortalezas como líder en ese tema? Muchas gracias, muchas gracias por tus comentarios, Ashley. Yo pienso que el tenerse a una trayectoria, ¿verdad? Cuando tú te dedicas a hacer lo que te gusta, lo haces bien, siempre buscando lo mejor para tus clientes, eso es lo que te va dando un respaldo y yo la verdad lo hago con mucho gusto y siempre buscando el beneficio para todos, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las principales cualidades, manejarme también siempre bajo la ética profesional y buscando cosas nuevas. Soy una mujer inquieta, entonces me gusta ver alternativas, hacer cosas nuevas y, pues, no detenerme. Y vamos a platicar sobre el turismo de salud. Obviamente, ¿qué es, qué estás haciendo aquí en Los Cabos y qué estás haciendo a nivel nacional e internacional y todo eso? Claro que sí. Pues mira, el turismo de salud es un turismo que habla sobre el flujo de las personas que viajan, no nada más con fines turísticos, sino también con fines de cuidado de la salud, de atención médica, de diagnóstica. Muchas veces recurren a buscar opciones para cirugías, para servicios dentales y no nada más la parte del turismo médico, sino también la parte del wellness o el bienestar. Entonces, esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de turismo de salud, de todas las actividades que tienen que ver o los servicios que un visitante busca, no nada más al momento de salir de vacaciones, sino realmente con el fin primordial de atender una salud. ¿Y cuáles son, por ejemplo, tus actividades en ese rango o qué experiencia ya tienes como adentro del turismo de salud? Sí, mira, yo empecé en el año de 2009, básicamente, en la ciudad de Chihuahua, con la creación del clúster en Chihuahua, Chihuahua Medical City. Y qué es lo que hacíamos ahí? Es un grupo de organizaciones de diferentes tiros, todos dentro de que ver con el turismo médico. Es una organización que agrupa hospitales, clínicas, laboratorios, hoteles, toda la cadena de valor que tiene que ver con esta industria. Entonces, desde que llegué aquí, que te comento hace casi diez años, pues realmente existía el destino, existía la infraestructura hotelera, pero no había hospitales que pudieran brindar esa seguridad y esa calidad. Ahora lo tenemos, ahora hay excelentes hospitales, tú los conoces perfectamente, a uno de ellos. Entonces, ahora yo creo que es el momento en el que podemos destacar al destino de Los Cabos, no solamente como un destino de sol y playa, sino también en el área huelme y sobre todo en el área de turismo médico. Porque tenemos infraestructura y sobre todo tenemos al personal humano, que son todos los médicos, enfermeras, personal de salud que intervienen en la atención. Y además de toda la cadena de valor que eso lleva, laboratorios, transportadoras, agentes de viajes, suroperadores, etc. Lo vi que estás colaborando con una universidad. ¿Qué estás haciendo acá y qué tipo de relación tienes con esa universidad? Sí, estuve trabajando en la Universidad de California justamente en el tema de turismo médico. Estados Unidos ha sido de los países líderes en alta especialidad y recibe pacientes de todo el mundo para trasplantes, cirugía de corazón abierto, tratamientos de cáncer. Entonces, estuvimos ahí viendo todo lo que es la parte de turismo médico para ellos durante alrededor de cinco años. Y ahora lo que queremos hacer es regresar al punto de partida a Los Cabos y poder lograr que Los Cabos sea un destino de salud, un destino para el turismo médico y sobre todo para el huelme. Porque aún y cuando con este tema del turismo médico, las ciudades fronterizas son las que realmente llevan la vacuna por, obviamente por la cercanía a la frontera. Los Cabos tienen un gran potencial y no nada más los Cabos, yo creo que La Paz también puede ser un destino con muchos atractivos y sobre todo con una oferta de servicios bastante rica para poder atraer a estos visitantes. Estoy de acuerdo. ¿Trabajas con alguna fundación? Para la parte de turismo médico, no directamente. Estoy muy en contacto con clósetes de otros estados. Y para la parte de fundación, soy voluntaria también en la asociación Corazón de Niño. ¿Qué logros has tenido como empresaria? Fíjate que uno de los logros ha sido poder llevar a cabo el proyecto, el último y más reciente de la revista. Traer una revista de salud, una revista con temas para toda la familia. Fue uno de los mayores retos. Afortunadamente, con un respaldo bastante estructurado y con gente de mucha experiencia, pero eso ha sido uno de los principales retos. Y todo fue a través de casualidades, coincidencias de la vida. Yo buscaba un medio para anunciar mi servicio. Y fue que estando en Monterrey conocí esta revista y así fue como la logramos traer. Y la verdad que son muy buenos resultados. ¿Y qué otros proyectos estás trabajando? Perdón, se me cortó. ¿Qué otros proyectos estás trabajando? Ah, claro que sí. Estoy todavía con el proyecto del servicio de ambulancia aérea, un servicio internacional que vuela a todas las partes del mundo. Estamos con esto también. Y no nada más aquí en Los Cabos, sino prácticamente en todo México. Entonces, esto lo hago a la par de las otras actividades. Entonces, estoy muy metida en eso también. ¿Y cuáles son tus causas preferidas? Fíjate que la juventud me preocupa mucho el futuro de los jóvenes. Los jóvenes han sido olvidados por varias generaciones y creo que ahí es donde debemos de apoyarlos, trabajar con ellos, poder guiarlos para que tomen buenas decisiones. Y pues con nuestro futuro ya inmediato, ¿no? Entonces, también todo lo que tenga que ver con los niños, con la juventud, me llama mucho la atención y siempre quiero estar cerca de ellos. Y es muy importante del crecimiento profesional y personal de nuestra comunidad. Como dices, juventud o cualquier edad en ese sentido. Pero, ¿cómo tú participas en capacitación de los jóvenes o mujeres en la comunidad que estamos viviendo? Obviamente los estamos hoy al día. Mira, pues, lógicamente ahora con eso de COVID han estado en espera varios proyectos, ¿verdad? Apenas arrancábamos el año cuando, bueno, ya vino esto de la cuarentena. Pero estoy abierta. Pero estoy abierta en cuanto podamos regresar a la nueva normalidad y poder apoyar en las actividades que se hagan. La verdad es que formar parte del equipo que tú estás realizando. Es un honor y un gusto poder brindar mi granito de arena y que haya algo bueno para la juventud. ¿Has escrito algún libro? Todavía no. Me gusta mucho la lectura. Me gustan mucho las novelas. No he escrito ningún libro todavía, pero me encantaría. Yo creo que más adelante, si la vida me lo permite, por supuesto que lo haré. ¿Y cómo crees? ¿En qué tema vas a escribir? Ay, fíjate que me encanta la novela. Entonces, yo creo que será alguna novela. Es muy buena pregunta, ¿no? Siempre, nadie está como preparada de eso y se saca de repente así de, ¿cómo? ¿Libro? ¿Yo? ¿Qué? Pero si realmente pensamos, todos tenemos una historia que la verdad hay que contar. Claro. Por supuesto. Y hay gente tan interesante que te va topando en la vida, que sería muy bonito poder recopilar esas historias de vida de las personas que te inspiran y con las que tienes la oportunidad de poder convivir. Exactamente. Vamos a hablar un poco también los del retos. ¿Cuál es el reto más grande al que te has enfrentado como mujer emprendedora? Fíjate que hay diversos, hay diversos retos. Muchas veces en diferentes etapas de la vida vas pensando que se te cierra el mundo y ves cosas muy difíciles y después las superas y vienen otras y te vuelves a sentir en la misma situación. Yo creo que el poder llevar a la par mi vida profesional como mi vida familiar, ese ha sido un gran reto. Porque cuando tienes niños pequeños y tienes que viajar, tienes que salir a trabajar, eso representa un reto porque por un lado está su interés de brillar, de ser exitosa, pero por otro lado también te falta el corazón porque sabes que puedes estar sacrificando tu familia. Entonces eso para mí como mujer ha sido uno de los principales reto. Poder tener un equilibrio entre mi vida profesional y mi vida familiar. ¿Y quién es la mujer o persona que más admiras y por qué? Fíjate que hay varias personas que he tenido la oportunidad de conocer y admirar. Muchas, ¿eh? Como te lo dicen varias de las personas, es una lista grande. Pero yo tuve una maestra que me inspiró a hacer muchas cosas, a siempre salir adelante y fue mi consejera y mi mentora por mucho tiempo. Entonces yo la tengo un gran aprecio, un gran reconocimiento. Ella ya no está con vida, falleció hace ya unos años, pero siempre sus palabras quedaban muy presentes en mi corazón y sobre todo en mi mente, ¿no? Si hoy al día puedes dar un consejo a todas las mujeres que quieren empezar con su negocio propio, ¿cuál sería? Que no tengan miedo. Yo creo que hay que tomar el riesgo, hay que investigar bien, pero no hay que tener miedo al fracaso porque al final de cuentas de eso se aprende. Entonces, cada cosa que hacemos es una experiencia y nos va a traer siempre cosas buenas. Entonces yo les diría que sean valientes, que no tengan miedo, que va a haber obstáculos, ciertamente, pero siempre va a haber también gente dispuesta a confesarlas. Personas que pueden, que ya tuvieron esta experiencia y que las pueden estar dirigiendo. Entonces creo que es importante que una vez que den el paso puedan acercarse con esas personas que vayan a o acudan a grupos de mujeres empresarias, como mexicanos, ¿verdad? A las cámaras, a donde puedan recibir el apoyo y la experiencia de quienes ya lo lograron. ¿Y qué viene para el futuro, para ti, en el sentido de personal y profesional? Pues mira, personal ya estoy yo lista para la nueva realidad. Es tiempo de cambio y profesionalmente también estamos trabajando para la próxima edición de la revista, que esperemos que ya pueda salir muy pronto. Vamos a incluir temas de turismo médico, vamos a estar trabajando ya lo del turismo médico para los cabos también. Y las capacitaciones, esa es continua. Entonces siempre durante estas semanas y estos meses, pues he estado atendiendo webinars, atendiendo conferencias, leyendo bastante. Entonces, siempre viendo hacia adelante, todas las cosas que pueden hacer, ¿no? Muchísimas gracias a todas y todos que están aquí con nosotros en el Zoom y también que están viendo en el Facebook. Si tienes una pregunta o recomendación o comentario, nos puedes dejar abajo del video, si estás viendo en el Facebook de Coraldez o de Peritil de Rav Mecénicas. Las preguntas de abajo de Peritil de Rav Mecénicas voy a ver ahorita mismo y demás que van a dejar abajo de Coraldez, vamos a dar respuestas después de esa sesión. Y aquí también en la área en chat pueden dejar sus preguntas. ¿Cuáles son tus tres recomendaciones? ¿Cómo dominar la década? Hasta que nos van a enviar sus preguntas. Claro que sí. Conocernos, conocernos a nosotros mismos, reconocer esas fortalezas y sacarles el mayor provecho posible. Y trabajar en nuestras debilidades. Siempre se puede cambiar. Creo que cada día es una oportunidad para ser mejor. La segunda sería no tener miedo. Hay que tomar riesgos. Háganlo. Si tienen un sueño, háganlo. Y la tercera es que sigan preparándose porque la vida es cambio. Siempre es la constante. Entonces hay que estar preparados y hay que adaptarnos a esos cambios. Aprender algo nuevo siempre. Es bueno. Vamos a ver. Hay unas preguntas aquí. ¿Cuál es el mayor reto para ser de Los Cabos líder en turismo médico? ¿Se encuentran con precios competitivos? Los Cabos tienen todo para ser líder en turismo médico. Tenemos un, como hemos dicho, una infraestructura, hoteles para todas las posibilidades. Tenemos hospitales con excelente infraestructura. Tenemos médicos que cada vez llegan médicos con más especialidades y subespecialidades. Y sobre todo la calidez del mexicano. La calidez y la vocación de servicio que tiene nuestro vecino es de lo mejor. Entonces creo que lo que falta es que hagamos equipo. Que realmente se sienten y que trabajen coordinadamente todos estos eslabones de la cadena. Y que trabajen en el tema porque se ha olvidado. O tal vez como antes no estaban preparados, ahora que lo están, han venido tantas cosas que se han desenfocado. Entonces yo creo que es momento de empezar a trabajar porque el turismo va a llegar y se tiene que seguir promoviendo. Así como se promueve el ecoturismo, el turismo de aventura, también se tiene que promover el turismo médico. Y qué mejor hacerlo trabajando conjuntamente, reuniendo los esfuerzos, ¿no? Entre todos. No aislados. Y un comentario de acuerdo. En nuestra región, la juventud está muy olvidada. Se necesita cultivar más nuestra juventud para comenzar a florecer en áreas alternativas al turismo y que se diversiquen las profesiones que pueden ejercer los jóvenes en Los Cabos. Pero sí, estamos de acuerdo. Sí, Rick, we will translate. Si quieres traducir, no te preocupes, nosotros podemos traducir. Y unos comentarios, un gran mujer. Saludos, Carola y Ragna. Que buena que hagan saber que Los Cabos también tenemos turismo salud. Así es. Muchas gracias, Gabriela, Latina, Rick, Mau, todos que están comentando y dejando sus comentarios. Y tenemos unas preguntas aquí también. ¿Cuál es tu siguiente proyecto? Mi siguiente proyecto es seguir. O sea, no tengo nada nuevo todavía. Creo que con esto del turismo médico, con servicio de ambulancia y con la revista, estoy bastante ocupada. Más adelante, me gustaría seguir estudiando. Entonces, sí, estoy viendo opciones para continuar otra especialidad. ¿Cuál es el siguiente tema que quieres aprender? Ah, pues muy bien. Me interesa aprender de... No tiene nada que ver directamente con lo que es turismo médico, pero me interesa el tema de los derechos humanos. Justamente por lo que hablamos de la juventud, estoy haciendo un diplomado en derechos humanos y en eso me estoy metiendo también. Perfecto. Perfecto. Déjame ver si nos escribieron algo más en el Facebook o no. Aquí no hay. Y yo siempre quiero saber cuál es el libro que te ha cambiado tu vida. Ay, yo soy una lectora así muy frecuente, me gusta mucho. Y cada que leo un libro algo me deja. Esta mañana estaba acordándome de libros que leí hace tiempo y que aplican mucho para hoy en día. Es el libro muy sencillo que para este cuento, el de quién se ha llevado mi queso. Sí, que habla de los cambios y cómo debemos de adaptarnos a los cambios. Entonces, es un libro tan sencillo. Es un cuento así delgadito prácticamente, pero es un libro que me marcó por su sencillez y por su mensaje. Lo importante es que nos adaptemos a los cambios y que aprendamos, ¿verdad? De las experiencias que estamos viviendo. Entonces, creo que es un buen libro que me gusta y que recomiendo si tienen la oportunidad ahorita en estos tiempos. Es excelente para afrontar esta cuarentena. Ahí, déjame ver aquí si hay más preguntas. ¿Cuáles son países que todavía quieres visitarlo? Uy, pues todo. Yo tengo muchas ganas de conocer Perú, ir a Machu Picchu. Quiero conocer la Patagonia también. Entonces, están en mi lista así en corto poder visitar estos lugares. ¿Y cuál es tu, me preguntaron antes también, tres cosas en tu packet list que todavía quieres hacer con tu vida? Pues lo que comentaba, dejé concluida la licenciatura en Derecho, entonces me gustaría poderla retomar más adelante. Me gustaría viajar y recorrer estos lugares que te digo, poder viajar de joven. No, no, no tuve la oportunidad, entonces lo quiero hacer. Y la tercera que me gustaría es escribir ese libro. Me decías al principio, lo traigo así como un sueño que lo voy a hacer. Te voy, vamos a hacer siguiente. Yo voy a ser como tu coach de, para que no puedas decir que, ah, no, no, no tengo tiempo, no puedo, ¿por qué? Y demás, y demás. No. No, 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 no. Entonces, sí, pensé que no podría vivir sin dejar de ir y mira que todo se puede. Exactamente. Pero ese es mi hobby principal y leer. Yo disfruto mucho la lectura. Si alguien quiere seguirte, si alguien quiere contactarte, ¿cómo puede hacerlo? Claro que sí. En Facebook estoy como Carola Tiff. Es mi Facebook personal. En Instagram también como Carola Tiff. Y pues ahí estoy, a sus órdenes. Pero podamos seguir hablando del tema de turismo de salud más adelante porque sí hay mucho que hacer y hay mucho que compartir de este tema para que todos estén involucrados y sobre todo informados, ¿no? De qué podemos hacer para el estado. Perfecto. ¿Cuál es tu mensaje final para todos que nos están escuchando? ¿Qué quieres dejar con ellos hoy? Pues que la salud es el tesoro más importante. Que sigan respetando las medidas de prevención. Que tengan calma y paciencia, ¿verdad? Que ya falta poco, pero que no se desesperen. Que aprovechen este tiempo para conocerse, para disfrutar de sus seres queridos, para leer lo que no han podido leer, ¿verdad? Hacer limpieza de archivos que a veces tiene unos tantos documentos. Pero que tengan calma. Lo más importante es la salud. Muchísimas gracias a todos y todas que están con nosotros hoy. Hoy puedes cambiar tu vida. Ojalá tomaste unas notas porque creo que Carola tiene algunas ideas como nosotros podemos cambiar el destino. Destino que también podemos hacer algo más que no estamos haciendo. Estamos haciendo, pero estamos haciendo no en ese sentido suficiente y no estamos poniendo suficiente como fuerza en eso. Entonces, si tienes unas ideas como tú puedes participar. Y si quieres participar, ¿por qué no nos contactas, por ejemplo? Y vamos a ver qué podemos hacer juntos. En realidad, ¿qué podemos hacer? Es una mesa de trabajo y dar siguiente paso. Que nuestro destino es también el destino de salud. Y también, hoy escuchaste otra vez una mujer que es luchadora, que siempre toma el riesgo, que siempre está haciendo cosas. Y no tener miedo. Y no tener miedo fue uno de los mensajes que estaba dando. También para ti. No tienes miedo. Si tienes miedo, necesitas hablar con alguien. Estamos aquí a sus órdenes. Si tienes miedo, puedes compartir con nosotros y vamos a ver qué vamos a hacer con ese miedo. Hoy puede ser el héroe de tu vida. ¿Cómo? Toma acción. Haz cosas diferentes que estás haciendo hasta el día. También puede ser el héroe de tu vida. También puede ser el héroe de alguien más. ¿Cómo? Compartes ese video. Y puede ser que alguien te dé una brillante idea de cómo hacer nuestro destino como el destino para el turismo de salud. Entonces, estamos aquí para servirle. Estamos esperando tus ideas. Y puedes ser el héroe de tu vida y de alguien más. Nosotros vamos a estar aquí mañana cuando voy a tener un líder de nuestra comunidad joven que es también una luchadora increíble con todas las circunstancias que ella tenía y tiene en su camino. Ha logrado. Es una historia increíble. Entonces, si quieres saber quién es, nos unes mañana a la una o puedes ver en nuestras redes. Entonces, nos vemos a la una aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Karola. Y nos vemos muy pronto. Claro que sí. Un abrazo, Ragnia. Gracias a ti y a todos. Que estén atentos. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Bye, bye.